Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un reeditado de la peli, ¿no? Vamos a jugar este, vamos a usar este aquí Vale, perfecto Ok Mierda Ni le, ni le, ni le toca Vale Yo lo le estoy Injuste Se ha lanzado un padre superviario Vamos a ver, ¿qué por aquí? Uff, esto va a ser una masacre ¿Qué voy a durar yo? Uff, sufro un pinchazo La verdad es que no hay un buen sitio Ese sitio es muy bueno si hay Si la gente lo roba allí Pero cuando hay allí Esto es una masacre, pero vamos Mierda, hay toda una cantidad de pelotones Que están cayendo ¿Cómo qué? No tengo ninguna arma Ay, mierda 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 Perfecto Estoy teniendo una rajita buena Una rajita buena Pero no tengo munición Mierda Bueno Vamos a ver Lo tengo por aquí Vamos a ver ¿Qué me he encontrado por aquí? Aquí veo un nuevo recolecto No sé de dónde me están atacando Oh Mierda Bueno, hasta que llene Un poco de tomar Ya bien, vamos Uy, esto ha cargado demasiado rápido Vale Cargado ¿Qué me he encontrado?